Ahí está ¿Cómo va gente? Bienvenidos a todos A un nuevo directo ¿Cómo andan los compas? Sos más precioso que una argentina sin inflación Bueno, chupame la pija Bueno, loco, nada Si llego a la casa de alguien y me saco la pija Es porque realmente me siento como en mi casa O sea, es como que Sacarme la pija En algún lado es Es como sinónimo de Estoy en confianza, ¿me entendés? Pero bueno, boludo, ya estamos en el siglo 21 Y ya se tiene que ir acostumbrando la gente No rompan las bolas, boludo Alto esquizofrénico, no, loco, no, no, no O sí, bueno, a ver Yo algunas veces, lo más raro que hacía yo Era que cuando no hacía directos Con cámara todavía Tiraba un abuelo De un quinto piso De pendejo era una experiencia bastante zarpada Me gustaba, pero bueno, nada Encontré donde estaba el cuerpo Y me gustó, boludo Lo que me gustó